¿Qué tal amigos? Muy buenos días. La verdad es que para mí es un placer estar nuevamente con ustedes hoy en este curso en donde vamos a platicar de aspectos importantes del recurso de revocación y qué mejor que estar con dos amigos ya de aquí de la capacitadora. Han estado con nosotros en algunos cursos y la verdad es que para mí es un placer presentar en primera instancia y darle la más cordial bienvenida al maestro Mauricio Reina. Mi estimado amigo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación para dar este curso que está súper interesante. Súper interesante, muchas gracias a ti y a todos los que nos invitan aquí que están viendo el programa de Cadefi, a su dirección general. Encantado de estar en este programa y espero que a todos les sirva y que sea de mucha utilidad. Así es amigo, pues bienvenido y ahorita vamos a empezar con todos esos aspectos importantes porque hay muchas cosas de qué platicar. Y hoy el formato pues es un poco diferente justamente porque lo teníamos contemplado presencial, sin embargo entendemos que ahorita por el tema de las declaraciones, por todo el va y bien que traemos, pues es complicado acudir al presencial, sin embargo con mucho gusto hoy en este nuevo formato lo vamos a dar de esa forma. Y no menos importante a un amigo también por parte mía y de la capacitadora con algunos comentarios importantes en el tema pues del ejercicio diario de su actividad, pues le quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado José Luis Liévano. Hola, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días, hola maestro. Bueno, agradecerles a ustedes dos por estar aquí, por invitarme a este curso de recurso de revocación, que bueno, va a dar mucho de calvar y ahorita con lo que está mucho en boga, lo de las declaraciones, ¿no? Vamos a tocar tantito a sus temas. Sí, efectivamente, y bueno, también darles a ustedes la más cordial bienvenida, vamos a platicar un poquito con temas de declaración anual, que yo creo que es ahorita el tema El tema de moda. El tema de moda y qué puede pasar o qué podemos interponer en caso de las inconsistencias por parte de la autoridad, que eso es esencial. Entonces, para abrir boca, me gustaría empezar a plantear justamente este caso. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Si podríamos aplicar un recurso de revocación, porque creo que ya hablando en el tema práctico, hoy una de las situaciones que está teniendo el propio contribuyente es que la plataforma no está al 100% reconociendo movimientos. Y quiero poner el siguiente ejemplo. Supongamos que, y eso me pasó recientemente, y ayer tuve una llamada justamente de un cliente de la capacitadora, un socio de la capacitadora, en donde me dice, mira, yo tuve que meter declaraciones complementarias para poder ajustar mis ingresos a lo que es, ¿no? Porque tuve una utilidad derivada de una ganancia cambiaria. No la acumulé en meses anteriores, hoy la estoy reconociendo para que pueda llegar al 100% de los ingresos. Ya pagué impuesto, ¿sale? Ya cumplió. Ya cumplió, ya pagué un impuesto. Sin embargo, tengo que pagar una diferencia por el tema de la ganancia cambiaria. Muy bien. ¿Sale? Supongamos, ¿no? A lo largo del ejercicio pagó 250 mil pesos y de la ganancia le faltan 50 mil pesos más de todo el año. Sí. Metes tus declaraciones o ingresas tus declaraciones mensuales y al paso, pues, vas acreditando o vas indicando cuántos han sido los pagos que has efectuado, que son los 200 mil pesos. La plataforma hoy nada más le está reconociendo 50 mil pesos, que es la diferencia que pagó, ¿sale? Que son parte de las inconsistencias y que seguramente nuestros amigos tienen esos problemas hoy en día. Lo mismo, seguro. Sí. O que, por ejemplo, en diciembre no les está reconociendo los ingresos de ese último periodo y ya está pagado el impuesto en enero, ya está presentada bien, pero diciembre no le acumula el ingreso. Entonces, estás de acuerdo que prácticamente está cortado el tema del 100% de los ingresos, ¿no? Sí. Entonces, en cualquiera de las dos hay diferencia. En una no me acumula el 100% de los ingresos y en la otra no me está, no me reconoce el 100% de mis pagos que ya afectué de los 200 mil pesos, más el pago de la nueva línea de captura y nada más me reconoce los 50 mil pesos. Me dice, presento declaración, no presento declaración, me espero a que se actualice el sistema y creo que aquí hay dos vías y la primera recomendación que yo le hice a la persona y a ustedes me dirán si opera posiblemente después porque quiero que sepan las consecuencias y creo que hemos hablado justamente de un tema de administración de riesgos y sepamos hasta dónde puede llegar el hecho de tomar una decisión buena o mala de presentar o no presentar la declaración para que sepamos las consecuencias y contengamos ese riesgo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Hay que planear y le llaman el compliance también administrativo y fiscal y ahí entra el tema. Así es. Bueno, entonces yo le digo, mira, ingresa tu caso de aclaración que establece el 32A del código en donde justamente te permite solicitar a la autoridad que aclares justamente los procedimientos o los ajustes que tengan que realizar en la plataforma o en las distintas actividades que tenemos con el chat. Haz tu caso de aclaración, pídele que ajuste y que reconozca el 100% de los pagos y en el caso de que no reconoce el último pago del otro caso, pídele que reconozca y que te acumule la declaración de diciembre. ¿Para qué? Para que ahora sí ya en tu declaración anual aparezcan los 12 meses que corresponden tanto a los impuestos al 100% como el 100% de los ingresos. El ejercicio. Así es. Y me dice, bueno, dice, ¿y cuánto tiempo tarda? Porque ya, pues estamos, ayer fue y mira, están contestando rápido, más o menos en un periodo de cinco días, seis días, están haciendo las contestaciones. Sin embargo, ¿qué pasaría si llega el día lunes? Que es, que entiendo que más bien la fecha de la presentación es hoy, 31. Así es. Pero para el pago tendría más tardar el día lunes, ¿sale? Sin embargo, me dice, ¿presento, no presento? En el caso de los ingresos, que no me los está reconociendo, los meto en el apartado, dice, ¿te faltan reconocer ingresos? Ahí los puedo ingresar. O, no presento la declaración, pero las consecuencias, y hablando del tema de la gestión de los riesgos, de los riesgos es, uno, que puedo estar sujeto a una suspensión de sellos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Dos, estaríamos de acuerdo en que pudiera la autoridad, en este caso, requerirme o llegar una multa, ¿no? Pasado el plazo. Sí. Que lo veo difícil, lo veo complicado por la prontitud. Sin embargo, hoy como está el tema de fiscalización, como está el tema de que la autoridad prácticamente sabe si cumpliste en tiempo y forma, que pudiera efectuar y pudiérte llegar una multa, sí, porque no cumpliste en tiempo y forma. Y de ahí se podría venir en cascada una serie de situaciones, pues, alternas que afecten, por ejemplo, se me ocurre el 32D, ¿no? La opinión de cumplimiento. Negativa para empezar. Negativa, y si te la piden, por ejemplo, a tus clientes y tus clientes, no licitas, ¿no? Entonces, ya poniéndolos en contexto y hablando del tema de recursos de revocación, y es por eso que quise empezar con este comentario, quisiera saber cuál es su opinión, si me permites, José Luis, que dice el maestro Mauricio, y darte la voz, mi estimado Mauricio. Pues, para iniciar, ya diste todo un tema, un temazo, porque hay muchas variables que pueden llevar a una consecuencia negativa de los particulares. Que los contadores, al momento que son el primer medio de contacto con la autoridad hacendaria, ¿qué información le van a dar al contribuyente para efectos de qué decisión se va a tomar? Bueno, ya platican con el licenciado en Derecho y toman en consideración que el no cumplimiento, es decir, la no presentación de la declaración, ¿hasta dónde te puede llevar? Hablamos de la 32D, hablamos de la cancelación de los sellos digitales propiamente, o dejar sin efectos el sello digital, pero no nada más es eso. Ya tenemos, por ejemplo, facultades de gestión como la vigilancia profunda, y que es muy rápida también. Entonces, ¿le abriríamos la puerta a la autoridad hacendaria para una revisión de vigilancia profunda donde sí se ven omisión de declaraciones o diferencias de los FDIs que están soportados en las mismas declaraciones? Yo creo que no. Yo creo que para esos momentos que estamos viviendo, lo más importante, y tú lo decías antes de iniciar en el programa, amigo, hay que tocar en la puerta a la autoridad hacendaria con las herramientas que nos da. Entonces, este primer punto sería cumplir y utilizar las herramientas como lo es el caso de aclaración y esperar esa respuesta a pesar de que ya estamos en el último día de la obligación para personas morales. Claro. Ok, entonces, en el entendido, por ejemplo, todos nuestros amigos los cuales están hoy preocupados porque la herramienta básicamente está truncando o está no facilitándole la presentación, es que se presente con la información que tiene hasta los ingresos que tendríamos en el caso de los ingresos que no están acumulados al 100%, que se presente así y que se acumulen en un rubro que posiblemente no corresponda y posteriormente hacer una complementaria. Hay que reconocerlo. De hecho, algo muy interesante es saber que la declaración no es precisamente la obligación del contribuyente completa. Durante todo el ejercicio fiscal hizo sus registros contables, identificó todos los valores de los ingresos y los gastos y en este caso particular que tú das, tiene todos los elementos probatorios para acreditarle a la autoridad hacendaria cuando haga la aclaración de que está bien. Claro. No tiene ningún problema. Cuando le pida la información se la va a entregar. Es más, le va a decir, ya la tienes. Así es. Sí, efectivamente. Ya contabas con eso, ¿no? Ya tienes la información. Sí, claro. Entonces, tu portal falló. Exacto. Lo entendemos muy bien como contribuyentes. Por eso es un caso de aclaración. No hay nada contencioso todavía. Entonces, contencioso sería entrar en un problema, en un pleito con la autoridad que no nos conviene siendo contribuyentes cumplidos. Ok, perfecto. Pues muy bien. Mi estimado José Luis, tus comentarios, por favor. Para aclarar, yo no sería de la idea de la no presentación, ¿no? Yo no compartiría esa postura. Sí, claro. Efectivamente, para evitar, para tener como este dato de prueba que platicábamos, hay que tener todo el expediente bien armado para en dado caso decirle a la autoridad, ¿sabes qué autoridad? Pues esta nueva presentación de la declaración es un hecho novedoso para nosotros, pero ¿sabes qué? Yo tengo todo mi expediente bien armado y básicamente no soy el único que ha tenido problemas con la presentación o la carga de mi información en la declaración anual, pero tengo todo mi expediente bien armado. Aquí está mi expediente y por consecuencia yo creo que no se tendría que incurrir en alguna multa o algo así por el estilo. Y en dado caso de ser así, que nos quieran multar o hay alguna revisión profunda, pues bueno, se puede hacer la aclaración mediante los medios que podamos establecerlos, ¿no? Y si me permite interrumpir un poco y abonar a lo que acabas de decir, que interesante es saber el hecho notorio. El hecho notorio como prueba es tan importante a nivel jurídico y sobre todo impacta en la contabilidad de un contribuyente. El hecho notorio de la falla del portal de la autoridad hacendaria se ha visto o se ha acreditado incluso con las cámaras que representan a los contadores. Han presentado sendos oficios para solicitar la prórroga por las mismas fallas. Es el hecho notorio a nivel nacional que un hecho notorio no necesita ser probado. Entonces con esa base y con esa argumentación en el caso de aclaración, la autoridad no tiene manera de iniciar con nosotros alguna exigencia. Que si me permites el comentario, hoy la autoridad les dijo a todos los colegios no va a haber prórroga, no va a haber nada y tienen que presentar en tiempo y forma. Sin embargo, aquí en la capacitadora, a manera simplemente de comentario, para que también estemos ahí con algunos criterios, se ha comentado que se podría presentar en un periodo extraordinario. Sin embargo, aquí la recomendación de dos grandes expertos es que se presente en tiempo y forma y posiblemente ya que después de que se corrijan las fallas dentro del sistema, pudiéramos ya de hacer la declaración complementaria con el ánimo de dejar al 100% ya bien con los datos y ya reconocido con la información que nos hace falta. Entonces, esas serían las recomendaciones. Además, como tú ya habías dicho también, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de dónde podría llegar ese incumplimiento? Entonces, si cumplimos y presentamos la declaración, ya tenemos una palomita en favor del contribuyente. Ahora bien, la autoridad no quiere aclarar nada y la autoridad decide que estamos incumpliendo algo y hay unas diferencias, pero nosotros ya como contadores y nuestro contribuyente tendremos una serie de documentación integrada que va a soportar nuestra defensa. Exacto. Venimos cuidando nuestra defensa. Así es. Pues yo creo que tenemos ahora sí ya elementos para iniciar este curso, que así vamos a iniciar el presencial. Así es. Y la verdad es que está súper interesante el programa. Los invitamos a que pregunten, a que consulten ante estas situaciones, ante cómo elaborar un recurso de revocación que es vital, que durante tiempo ya es un recurso, pues ya añejo, le podríamos llamar. Sí. En donde creo que no se ha explotado de manera correcta y al último le vamos a dar el toque importante, porque es la antesala ante una buena defensa fiscal. ¿Estás de acuerdo, mi estimado? Bien dicho, bien dicho, amigo. No, entonces vamos a iniciar. Esperamos sus preguntas. La verdad es que para nosotros es un placer estar con ustedes y vamos a contestarlas a modo de que podamos disiparlas, podamos atenderlas y con mucho gusto pues estaremos muy pendientes. Pues bueno, saben que siempre me gusta iniciar con una frase justamente en todos los cursos, en donde la frase siguiente es de Sócrates, en donde dice, sólo existe un bien que es el conocimiento, sólo hay un mal que es la ignorancia. Y creo que estancarlos en esa parte de no querer aprender, de no querer estudiar, de no querer visualizar un panorama muchísimo más amplio, creo que ahí justamente nos truncamos también nosotros como seres humanos y tenemos que seguir teniendo un mayor conocimiento con el ánimo de poder tener un mejor desarrollo tanto personal como profesional. Entonces, pues ahí les dejo esta frase, espero que la utilicen, que la lleven a cabo y pues no sé si quieran comentar algo respecto, mi estimado Mau. Digo, yo nada más para complementar ahí tu frase, como tú bien dices, yo agregaría que cuesta mucho la capacitación para nosotros como profesionistas, pero yo creo que cuesta más no saber. Yo creo que eso es más grave que el costo. Y yo agrego algo entonces, yo agrego que la inversión en la capacitación es tan importante y sobre todo por las grandes necesidades que hay, exigen a profesionistas más completos y que apliquen conocimientos diversos. Entonces ya estamos en una etapa diferente del conocimiento. Exacto. Que sea una asesoría integral. Integral. Integral, así es. Y justamente hoy el panel que estamos aquí con ustedes es lo que deben de tener en sus empresas. Un contador, un abogado fiscal, un par de abogados fiscalistas y por qué no, pues obviamente los socios también tratando de implementar cuestiones en mejoría, no en defraudación, no en hacer cosas que vayan en contra de la norma, pero sí en pro de que la propia sociedad tenga beneficios. Así es. Ese es nada más el comentario para cerrar un poquito. Inclusive, decía también el doctor Centillán en uno de los programas aquí de la capacitadora, que ahorita ya, el hoy por hoy ya está, necesitamos un ingeniero en sistemas, ¿no? Sí, claro, para el tema de las pruebas, ¿no? Entonces yo le agrego, ya que estamos aquí muy exquisitos, yo les diría que también un licenciado en economía para las razones de negocios. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Así es. Pues ahí hay que ver simplemente si el negocio da para poder integrar un equipo multidisciplinario, ¿no? Que eso es lo interesante muchas veces de que dice el negocio, oye, si es necesario yo realmente que tenga que desembolsar en los honorarios de tantos profesionistas, yo les diría, de entrada, un contador y un abogado que vayan de la mano para la planeación, sí. Y es que es desafortunado que nuestra legislación tributaria, código, ya ven, habla de manera general. Las reformas hablan a todos los contribuyentes, no distingue si son grandes, si son de grupos, de sociedades, o son reciclo. Entonces ese es el problema, que un reciclo sí debe de tener razón de negocios. Así es. Y bueno, requieren una integración como la de nosotros y otros colegas que saben muchísimo, es la gran necesidad que hay en nuestro país. Así es, así es, maestro. Pues vamos a iniciar, si te parece bien, vamos a iniciar con este primer concepto que yo le llamo sobre qué es un recurso de revocación. Y digo, con el ánimo simplemente de yo llevar toda la parte técnica y aquí los expertos, tanto el licenciado José Luis como el maestro Mauricio, pues el que lleven toda la parte práctica de cómo realizar un recurso de revocación, traemos un caso práctico, y con el ánimo de que el contador no realice el recurso de revocación, porque creo que ahí tiene que ir muy de la mano con el abogado por aspectos muy finos de la integración del recurso, dónde se lleva a cabo, y todos los elementos que contrae justamente esta elaboración. Sin embargo, sí con el ánimo de que pueda aportar, porque prácticamente, si me permites el comentario, el contador es el que te da toda la carnita del recurso de revocación. De hecho, es el contador el que lo presenta, el que integra las documentales, el que comprime la información y el que le da clic para que se envíe. Así es. Tú dirás. No, entonces, pues, amigos, yo creo que el hecho, fíjense, y nada más ahí para que se queden con ese comentario. Creo que, me preguntaban otra vez, ¿crees que el contador tienda a desaparecer? Yo digo, sí, aquellos contadores únicamente que capturan declaraciones y que son capturistas. No para el contador que, en este caso, le gusta el estudio y quiere innovar. Porque hoy el contador se va a transformar en ser más apegado a que, si están bien los requerimientos, a revisar los requerimientos, analizar. Y vamos a ver, por ejemplo, en el curso de revocación exclusivo de fondo, que hay cuestiones interesantes para los contadores en cuestiones de fondo, que son los elementos básicos de la tributación. Entonces, ahí pudiéramos entrar nosotros y creo que está interesante esa parte. Muy bien. Iniciamos entonces. Así es. Pues, bueno, ¿qué es el recurso de revocación? Este permite impugnar, básicamente, actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal si considera que no fueron emitidos o tomado en cuenta en las disposiciones legales. Se debe de argumentar, se debe de exhibir pruebas, y ahorita vamos a platicar sobre el tema de las pruebas, que amparen su pretensión cuando la autoridad los analice y valore y emitirá una resolución para la cual podrá considerar o podrá responder lo siguiente. La respuesta de la autoridad, y nada más para que quede claro, esta primer parte es ante actos administrativos, ante situaciones o resoluciones definitivas de una resolución por parte de la autoridad. ¿A qué me refiero? Si hoy, por ejemplo, llega la autoridad y me ejerce alguna facultad de comprobación y me determina algún crédito, yo pudiera recurrir a este recurso de revocación. Sí, totalmente de acuerdo. O si efectúa algún acto administrativo que afecte mi esfera jurídica. ¿Sale? Entonces, en este sentido, ya identificamos en qué momento podría yo aplicar un recurso de revocación. Ese recurso de revocación, no te vamos a ver los plazos, porque hay diferentes plazos, hay diferentes momentos en los que yo pudiera aplicarlos dependiendo de la afectación que pudiera tener. Y me puede contestar de cuatro formas. A ver, dinos. ¿Sale? Esas cuatro formas es, me puede dejar sin efecto mi recurso de revocación. ¿Sale? Y dejar sin efectos qué podría hacer, mi estimado Mau. Sencillo. Yo creo para todos los contadores que nos están viendo o los estudiantes, decirles que cuando la autoridad hacendaria determina un incumplimiento de un contribuyente y, por ejemplo, emite un crédito fiscal, ese crédito fiscal afecta la esfera jurídica del contribuyente. Así es. El recurso de revocación es una oportunidad, es un medio de defensa donde los contribuyentes pueden combatir la decisión de la autoridad hacendaria. Pero, obviamente, este recurso se presenta ante la misma autoridad que te está molestando. la regla general es que solamente se pueden plantear cuestiones de legalidad. Así es. Si te aplican código fiscal solamente vas a impugnar la insuficiencia, la oscuridad o la indebida aplicación de código fiscal de la federación. Entonces, dejar sin efectos se deja sin efectos el crédito emitido por la autoridad. Diría la autoridad al resolverte que sería la jurídica, se deja sin efectos el crédito fiscal emitido por una autoridad de auditoría y ahí, por ejemplo, habría que analizar cuál es la calidad de dejar sin efectos porque hemos visto casos muy interesantes donde el contribuyente piensa que se dejó sin efectos el crédito pero a veces dejan viva la facultad de comprobación. Así es. Sí. Y aquí, nos gustaría que en una visita domiciliaria Sí. ¿no? Suponga, te efectúa facultades de comprobación. Sí. Me gustaría que nos dieras un ejemplo ya sea José Luis o tu maestro sobre el tema de cuándo, qué es lo que se tendría que hacer para matar prácticamente pues el efecto de la facultad de comprobación. Bueno, es un universo de argumentos, de historias, de afirmaciones, pero vayámonos a uno, orden de visita domiciliaria a una persona moral, sigue todos los trámites de la revisión de la autoridad y el contribuyente entregó documentación, pero la documentación y la revisión es muy técnica y resulta que es importante ofrecer una prueba pericial en materia contable. Entonces, ya se integraron las pruebas y llegas al final de la revisión, pero la autoridad obviamente insiste en que hay diferencias y la parte final, aparte de la última acta parcial, el acta final es liquidar una contribución. Claro. Si el contribuyente y sus asesores deciden acudir al recurso de revocación porque les asiste la razón en una cuestión, por ejemplo, de fondo, que están muy convencidos, pueden acudir incluso al recurso de revocación exclusivo de fondo. Exacto. Un solo argumento. Y si la autoridad confirma, habría que ver si confirma para una nulidad absoluta. Ok. Si no es absoluta y es para algún efecto, aquí viene el problema, que el efecto sería que la autoridad tenga facultades amplias o reservadas o discrecionales para emitir otra liquidación. Exacto. Y ahí viene lo peligroso porque ya pasó tiempo. Así es. Desde que te determinó una contribución, digamos, eran cinco millones de pesos, acudiste al recurso de revocación, pasó el tiempo. No garantizaste el interés fiscal, pero el crédito fiscal sigue creciendo. Se va a actualizar. Sí, claro. Cuando la autoridad decida volverte a emitir el crédito fiscal, tendremos un monto controvertido actualizado y lo peor, que ese argumento que tenías ganador ya se va a convertir en inoperante quizá porque ya fue analizado. Ya lo hiciste, vale. en recurso de revocación. Exacto. Tenemos todavía una luz en el camino para juicio de anulidad, pero bueno, dejar sin efectos, tengan mucho cuidado, estimados contadores. Sí, porque... Adelante, José Luis. Yo quisiera agregar algo, aparte de checar estas cuestiones, yo lo primero que hago principalmente cuando tengo una resolución en mano es checar que son elementos sumamente importantes para recurso de revocación, pero también mucho más importantes en un juicio de anulidad. Yo veo aspectos de competencia y de caducidad. Si vemos esos dos aspectos y tenemos buenos agravios o tenemos buenos elementos para poder combatir elementos de competencia, ¿qué se refiere a la competencia? Que realmente la autoridad que te emitió el acto sea competente para poderte emitir ese acto o bien la autoridad que te inició facultades de comprobación contaba con la competencia material para poderte emitir facultades de comprobación o bien a lo mejor dentro de una resolución incurre en una indebida fundamentación porque puede ser que no te fundamente, claro que a lo mejor tiene competencia pero bueno no me lo estás fundando y motivando dentro de la resolución son cosas que desde mi punto de vista yo lo primero que veo cuando veo una resolución veo esos dos aspectos si puedo tocar desde ahí porque si atacamos competencia y caducidad en revocación que casi nunca nos van a dar la razón en revocación pero lo atacamos vía juicio de nulidad y ponemos esos dos primeros agravios en nuestra demanda de nulidad claro que nos dan nulidad dice ya ok pues digo hablando ya de competencia ayer platicamos de los puntos finos justamente del tema de competencia en donde justamente cuál es esa parte técnica de la competencia porque justamente el código el código fiscal de la federación establece que ante la presentación del recurso de revocación ante la autoridad que no es competente es que lo turne con una o con la que sí es competente y ayer lo platicamos justamente wow que interesante comentario nos haces y de verdad que bueno que están aquí con nosotros decirles que el recurso de revocación tiene algunos principios la procedencia y las excepciones y después la improcedencia y ya al final la resolución definitiva decirles que para efectos de la competencia hay un criterio donde se señala que si el recurso de revocación se presenta por algún error o por alguna equivocación precisamente ante una autoridad incompetente entonces lo que va a hacer la autoridad incompetente es turnarla a la que sí es competente ejemplo si es incompetente recaudación imagínate que presentes el recurso de revocación a recaudación no se puede recaudación tendría entonces que revisar el expediente ver el recurso de revocación y turnárselo a la jurídica ok pero aquí viene una parte importante que no dice código así es que sucedería entonces si ya está venciéndose el plazo para presentar el recurso de revocación pero no tiene recaudación y recaudación se guarda el recurso y el día y el día último se lo entrega a la jurídica y vence el plazo imagínate que vence el plazo porque se quedó con una autoridad incompetente fíjate desde el punto de vista acá del contador es tienes tu acuse bueno tienes tu acuse de recibo de que lo presentas en tiempo y forma y yo ingresaría posiblemente digo no sé ahí corríjame algún tema de incidente para avisarles que yo lo presenté en tiempo y forma y que el código establece que ellos lo deben de turnar a la autoridad competente ahí por ejemplo código fiscal de la federación todo lo que me están diciendo es interesante lo que le estamos entregando a la audiencia pero código no dice todo esto la buena comunicación con la autoridad hacendaria es tan importante que el contador lo entienda que vaya con el contribuyente y le diga sabes que nos equivocamos el recurso de revocación tiene un sello de recibido que acredita que fue presentado de manera oportuna ayúdame turnarlo a la competente si no hacemos eso podemos caer en un supuesto de arbitrariedad de la autoridad hacendaria la autoridad comete muchos errores por ejemplo llevas tu recurso de revocación no pudiste comprimir los archivos que tienen que ser digitales en el recurso de revocación en línea que tienes que hacer te llevas tu camión de documentación y lo vas a presentar a la autoridad hacendaria y sale el oficial de partes a querer revisarte el documento como si fuera un especialista jurídico manda a llamar a los funcioneros del SAT para que revisen el recurso y se te vence en ese día conozco contribuyentes que han tenido la necesidad de acudir con un fedatario público para que dé fe de que estás presentándolo en tiempo y forma para que obligadamente le pongan un sello le coloquen un sello esas cuestiones no vienen en código fiscal de la federal como bien lo comentas son puntos finos que se los estamos dando a nuestros amigos con el ánimo de que en caso de que incurran en ese tipo de situaciones pues evidentemente se acercan con la autoridad porque yo creo que una mala percepción es de que todo es choque con la autoridad cuando realmente creo que es una conciliación es platicar decir oye sabes que pues me equivoqué ¿puedo hacer esto? sí, ok te lo pueden aceptar pero yo creo que el grave problema y otra vez administrando riesgos si es que es el último día te lo van a tener que desechar en algún momento ¿por qué? porque no está dentro del plazo que eso lo vamos a ver más adelante en uno de los puntos que habla del tema de cuándo se puede desechar un recurso de revocación y si me permites nada más agregar una recomendación es que los despachos junto con el equipo de contadores deben de tener el plan A el plan B y el plan C claro siempre pensando en las posibilidades que puedan tener frente a la autoridad hacendaria exacto digo yo para complementar se me viene un ejemplo a colación del tema de lo que comentábamos en este caso me acuerdo que hace poco más de 10 años que yo inicié en esta actividad fiscal en litigio me acuerdo de los primeros cuestiones que me tocó realizar me acuerdo que a uno de mis clientes le embargaron bienes que no eran propios bueno él él me acuerdo me acuerdo yo ¡Gracias!